La comunicación interna y externa en una empresa es indispensable para su buen funcionamiento. Desafortunadamente, muchos de los sistemas de comunicación actuales son complicados y poco prácticos. Nuevo Panasonic KX-NS500, la nueva solución de comunicaciones para pequeñas y medianas empresas. Conecta a las personas sin importar de dónde estén hablando. Un PDX híbrido inteligente que une sistemas de comunicación analógicos, digitales y de libre. Tiene 6 líneas analógicas y extensiones que varían desde 16 puertos para extensiones unilineales y 2 puertos para extensiones digitales, hasta 258, según las necesidades de su empresa. Transmite mensajes de voz, video, mensajería instantánea o comunicaciones unificadas a través de casi cualquier dispositivo. Tiene funciones integradas como call center, grabación automática de conversaciones y sistema de correo de voz con una amplia capacidad de almacenamiento, notificando sobre un nuevo mensaje al usuario vía email. Configura su smartphone como una extensión más, así no se pierde ni una llamada mientras se tenga acceso a internet. Su instalación y uso son de bajo costo, reduce los costos de comunicación y usted recupera su inversión rápidamente. El nuevo Panasonic KX-NS500 garantiza una comunicación clara, íntegra, práctica y funcional para su empresa con una inversión mínima, una decisión que rinde frutos en el corto plazo.